Y no sea así, pues. ¿Cómo le vas a decir a mi amiga tú todo eso? Mario, todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo comenta, que tú, no hay mujer que se te escape. Cuando tú le pones el ojo a una mujer, la mujer cae porque cae, pues. Yo digo, ahorita ellas son frívolas. Los que les gusta es andar bien arregladas. Los mitos andan bien arregladas, lógico, ¿por qué? ¿De dónde sale el dinero? De tu bolsillo. Pero yo no, date cuenta. Aunque sea, digamos, pobre así, con un shortito, pues. Pero eso sí, tengo respeto y orgullo de lo que me enseñaron mis padres. Te dejamos hablar, lo único que te digo es que te limites cuando dirijas tu palabra hacia nosotras. Porque hemos venido acá con el son, con el objetivo, la mentalidad de hacerte entender que tú, como la reina mundial del banano, perdones a nuestro amigo, aquí presente. Te ha traído hasta una flor, no sé, de dónde, de los United, de los Miami, de los Dubai. Por favor, Chagüey, hemos sido amigas. No, Mario, no quiero tu flor. Y te voy a decir una cosa. Yo me enteré que tú le dijiste a ellas que si verdaderamente tú me perdías a mí porque me quieres reunirte otra vez, las dejaba, pues. Y no sé qué tienen ellas a ti, que ellas, digamos, se humillan ante mí. Aunque yo se cree en una señorona y una persona humilde y pobre, pero date cuenta, así es cuando uno le han enseñado el respeto y le han enseñado el seriedad. A ver, a ver, a ver, a ver, chiquita. A ver, chiquita, chiquita. No, no, no. Miren chiquita, tampoco parece abarco a la deriva quebrándose, ya, quebrándose para acá. Porque usted, digamos, seguro que estaba en un colegio de estos, este mediocre, donde solamente le enseñaron, digamos, las A, las abecedarias, nada más. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo también he estado en un convento de monjas, no sé, pero bueno. Allá tú, no sé tu conventucho, cómo habrá sido, pero bueno. En el mío se me enseñaron valores y respeto. Y hoy he venido aquí con toda la paz del mundo a decirte que perdones, amar y tú no. Todo lo convierte en una peda. Yo creía que eras una mujer de mente más abierta, chahuy, pero me doy cuenta que eres súper cerrada. Mario te ama. Vea, mijita. Chahuy, antes que hables, primero escucha tu corazón, siente tu corazón, ve a este hombre, esta talla. No, 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 no te vibra algo. No, no, remueve. Mira, por favor. No, mijita, le voy a decir una cosa. Un momento vivido que has tenido conmigo. No, 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 error, error de ustedes. Si he tenido tantas parejas, tantas parejas y me han pagado mal, y a todas las he botado por un tubo, el hombre tiene que ver que verdaderamente yo sí tengo orgullo, yo sí tengo, y lo cual hasta aquí ni un hombre me ha doblegado, ni me ha bajado la cabeza como barrana para yo aceptarle algo. Así que como dice un refrán, la cabeza busca los piojos. Ahí están. Por favor, Chahuy, mira lo que antes de anoche me contó Mario, fue a mi casa, habló conmigo, sabes que, vega, tú que conoces a Chahuy, dale consejo, vamos a ir a hablar, acompáñame para que ella... Él recuerda mucho una música que tú le dedicaste cuando estaban en una escena muy romántica. Sí, pero date cuenta, digamos, llegó el Mario, ya como que las neuronas ya, digamos, se me borraron, porque todo lo que pasé con él se olvidó. Todo, todo, todo.